hola amigos de youtube hoy les traigo un jugo que es anti envejecimiento porque antes anti envejecimiento porque es algo simplemente bien natural bien fresco con estos calores es algo que no es que es bien saludable ya que las frutas de por sí tienen muchas propiedades y aquí hoy vamos a estar combinando algunas de ellas para que todas en conjunto nos puedan hacer una mejor digestión y que nos haga una buena función en nuestro sistema en nuestro organismo por aquí bueno mi primer ingrediente viene siendo pepino por supuesto al gusto tengo mango tengo piña y limón y como productos básicos agua hielo y azúcar si usted gusta con el azúcar es opción suya a mí me gusta con una cucharadita creo que realza más los sabores de la fruta pues empecemos a mezclar pepino mango y piña y 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 vamos a poner el zumo de un limón entero, azúcar, una cucharadita, muchas personas no le gustan pero creo que realza el gusto, el sabor, el deusor y el acidez de las frutas. Hielo y un poquito de agua, medio poquito de agua. Ya está listo nuestro juguito, vamos a ver. Y voilà, aquí está mi juguito como pueden ver, bien sencillo, súper refrescante. Como saben, la belleza empieza por nuestros organismos, es decir, desde adentro hacia afuera. Yo soy del criterio de que eres lo que comes, ¿ok? Eso, sinceramente se lo recomiendo, esto es algo que yo me preparo dos, tres veces para mantenerme al día, mantenerme, cuidarme un poquito con la diética, ¿ok? Eso, saluditos. Si les gustó el video, suscríbanse y salud, ¿ok? Divino. Bueno amigos, sinceramente se los recomiendo, si tienen alguna duda, preguntas, déjenme saber, déjenme su comentario y espero que lo prueben realmente porque a mí me encanta. ¡Suscríbete al canal!